Para mí es muy importante saber que contamos con medios locales muy fuertes que ayudan a comunicar tanto lo que le pasa al vecino para que nosotros como gobierno nos enteremos como las cosas que hacemos nosotros para que el vecino lo sepa. Me permiten conocer gente que yo no conocía, a veces ponen en notoriedad vecinos que uno no conoce y que hacen una tarea bárbara y gracias a ustedes los conozco. Marcan los errores, marcan las virtudes y todo se hace siempre en el marco de mucha honestidad intelectual. La crítica o la coincidencia honesta ayudan mucho porque uno verifica que el camino es el correcto o porque debe corregir. Es una gran alegría, lo decía, son 18 años que en forma ininterrumpida sacamos un periódico que sale cada 15 días en toda la región metropolitana norte primero, después lo logramos extender a los 24 municipios de la primera sección y es mucho esfuerzo, hacer periodismo regional es algo que cuesta mucho, que hay que poner mucho el cuerpo y lo hacemos con mucha alegría, mucha pasión y nos gusta. El tiempo que pasó, 7 años de pronto dedicándome al periodismo local, contando lo que pasa en la zona norte, así que nada, un placer este reconocimiento y es un mimo muy lindo que a uno como profesional le da ganas de seguir creciendo, seguir apostando y seguir dedicándose a algo que nos genera tanta pasión cuando uno elige de pronto una carrera que le gusta tanto. Siempre es un buen momento para agradecerles a ustedes por el laburo, porque como decía recién, muchas veces tempranito, con frío, con lluvia, están ahí permitiéndonos comunicar lo que hacemos, así que nada, muchas gracias al periodismo en general.